Muy buenos días, bienvenidos al canal. Bueno, hoy un vídeo corto, rápido. Oye, por cierto, muchísimas gracias de verdad a todos con las muestras de afecto de apoyo para la operación de hoy de Pili. Genial, muchísimas gracias de verdad, porque esto mola, esto es comunidad, sí señor. Bien, vamos rápido, venga, que en un rato nos tenemos que marchar para que ingrese. Así que, procurar esto, olvidéis hacer vídeos, pero ya sabéis, yo soy un culo inquieto. A mí, pase lo que pase, me mola, me mola. Disfruto como un enano. De momento tenemos aquí el USDT que está cayendo. Dijimos ayer que teníamos un triángulo, ¿vale? Más o menos podemos ver en esta zona un triángulo ascendente, pero también tenemos que verlo de otra manera, ¿vale? Y vemos que teníamos una línea de tendencia que rompimos y nos apoyamos. Rebotamos. Ahora esa misma línea de tendencia la abanicamos, ¿vale? La hemos roto, habría que apoyarnos y lo mismo va al alza, ¿vale? Pero yo creo, creo, ¿vale? Que de momento, hasta que no se confirme en Bitcoin la ruptura de su triángulo, que es al revés, es decir, esto es una banderita de osos, lo cual debería ir más abajo. Y en Bitcoin teníamos, lo vemos, una banderita, que estamos haciendo, vamos a verlo en cuatro horas mejor, ¿vale? De toros, ¿vale? Tenemos toda esta zona con nuestra línea de puntos, teníamos la otra abierta con las mechas. Y de momento, ¿qué está haciendo? Romper. ¿Qué ha pasado en cuatro horas? Dos cosas súper importantes que siempre hay que tener en cuenta. Lo decimos muy a menudo, pero vamos a repetirlo porque yo creo que es una lección interesante. ¿Qué hizo? Ayer ni siquiera llegó a la zona de soporte total, o sea que había intención. ¿El volumen es bueno? No. ¿Vale? Las cosas como son. El volumen no es bueno. Bueno, se nos viene otra vez a la zona de resistencia que nos hizo ir abajo, es decir, que todavía podemos volver. Pero, importante, primero, fuerza aquí. Era justo la zonita, ¿veis? Que están mechitas aquí, era justo una zonita importante en la cual podía rebotar, la zona número uno. La zona número dos estaba aquí y luego tenemos un gap con los futuros del CME que no ha cumplido. ¿Veis que tenemos este grande que está sin cerrar y tenemos otro nuevo que se acaba de generar. Es pequeñito, pero bueno, ese ya se cerrará tiempo al tiempo y días a los días. Vamos para atrás otra vez, para ver lo que ha pasado importante. Siempre decimos que cuando vemos un indicador necesitamos la acción del precio. Y por un lado teníamos la línea de tendencia con la ruptura, no estamos pegando con la resistencia, ahora es totalmente normal. Ya cerró por encima de la línea de tendencia y esta vela de cuatro horas es la que está confirmando. Oh, pero claro, lleva media hora nada más. ¿Puede darse la vuelta y tener un rechazo? Sí. O sea, que esperar todavía. Ahora bien, sí que hemos tenido el indicador que nos ha dicho, hey, que yo me voy. Y era el RSI. Llevamos varios días diciendo toque, 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 hasta que le dé por romper. Ayer, vamos a ponerlo aquí, ya estaba por fuera, ¿vale? Ya lo teníamos roto. Se ha apoyado y ha tirado hacia arriba con fuerza. No con volumen. Ojo, de momento no con volumen. Sí que es cierto que en esta media hora está generando, vamos, tanto volumen como muchas veces las anteriores. O sea, que me imagino que el volumen nos lo va a dar ya esta vela. ¿Cómo? Espero que sea positivo. Ya veremos, a ver. Nos puede rechazar perfectamente. Entonces, ¿por eso es ruptura o rechazo? ¿Qué hará? Bien. De momento, ruptura hay. Aquí la tenemos bastante clara. Y luego, nuestro alert, que ya nos avisaba desde antes. Es decir, en cuanto pasa la línea roja de puntitos, ya nos dice, oye, que yo estoy en un movimiento ascendente. Y además, podíamos ver que el siguiente rebote podía ser decente. ¿Por qué? Porque la vuelta atrás que hizo, ni siquiera ha llegado a apoyarse en la línea de puntos rojos. Entonces nos dice, oye, que voy con fuerza. ¿Y veis cómo pasó aquí? Oye, que voy con fuerza. Si envalo aquí, ¿veis cómo sí la perdió? Y bueno, fue en favor de empezar ya a descender en ese movimiento. Aquí la perdió más abajo. Y, bueno, pues el resto es historia, ¿no? Pero un poquito para que os... Son pequeños detalles, ¿no? Que al final se van cogiendo poco a poco. Por cierto, este indicador lo tenéis totalmente gratis en el canal. Busca ese indicador gratis y ya está. Entonces, ¿podemos tener rechazo en la zona? Sí. Ahora, alguien me dice, bueno, ¿y cómo puede ser rechazo? Pues yo, personalmente, simplemente lo que hago es... Aquí te puedes... Bueno, no lo voy a decir, porque si no hay algún loco que lo va a hacer. Es posible que, de momento, hagamos un pullback a la línea de tendencia. Eso y un rebote posterior a ir otra vez a romper ya nos confirmaría un movimiento diferente. Que llegamos a la línea de tendencia y la perdemos, pues ya sabemos que iremos más abajo. Pero, de momento, tiene muy buena pinta, ¿vale? Muy buena pinta. Pero lo importante es que tengáis en cuenta esas dos cosas, ¿vale? La combinación de un indicador que te dice, oye, que me voy... O dos, son muy similares, ¿vale? En realidad. Me voy arriba, ¿vale? Y luego te confirma la acción del precio, pues te vas arriba. Ahora, ¿qué pasa? Que cambia un poco la película. Eso es en muy corto plazo. Porque tenemos una resistencia que ha demostrado ser potente. Que no hemos podido romper varias veces. Vamos a ver. Ahora, ¿qué ganamos con esto? A pesar de haber un gap y demás. Pues lo que se pretende, esto es un movimiento de ballenas. Es un movimiento pequeño que han estado comprando posiciones. No es un movimiento grande por el volumen. De momento, cuidado. Vamos a ver cómo acompaña todo el mercado. Porque están intentando tentar aquí a estos señores. Fijaros la preabertura. ¿Vale? ¿Dónde está la preabertura? Entonces, se está atentando a estos señores a que vayan a comprar. Y esto sería algo muy bueno. ¿Por qué? Porque convertiríamos toda esta subida. Esto en una consolidación en forma de banderita también. ¿Vale? Esto es un movimiento muy... El movimiento es igual para todos. Al final, el que hace Bitcoin es el que hacen todos. ¿Sí? Movimiento de banderita para ir al alza. ¿Vale? Entonces, muy atentos con estas cosas. Porque pueden dar... De momento, la preabertura es muy potente. Y hay que vigilarla. ¿Vale? Echarla un ojo de aquí a la hora de la preabertura. Bueno, es que lo quiera echar un ojo. Es que esté de otra manera. ¿No? Pero simplemente os lo digo. Sobre todo los que estáis haciendo futurillos. ¿Vale? Bien. El total market. Lo tenemos ahí. Rompiendo. Intentando romper la zona de resistencia. Una ruptura y una confirmación. En vez de esta vez que rompió y se vino abajo. Pues una ruptura con confirmación mañana sería lo ideal. Por otra parte, la dominancia de Bitcoin se eleva. Ayer cayó bastante. Bueno, bastante. Es un 0,46. Pero bueno, es bastante, sí. Y está intentando ir al alza. Pero claro, como el mercado empieza a generar confianza. Pues irá poquito a poquito desgastándose. ¿En favor de quién? De las altcoins. Más ni menos. ¿Qué más tenemos? El dólar. Por cierto, que abre un poquito verde. Muy tranquilito. De momento, tranquilito. Y las altcoins, bueno, pues de una forma bastante interesante. Empezando a generar, pues eso, lo que hemos dicho, ¿no? El Bitcoin se queda estable. Genera cierta confianza. Con lo cual, en rojo tenemos muy poquita cosa. Muy poquita cosa. Digamos que ya aquí estamos aquí en el 5, 4, 3, 2%, 1%. Y en la parte positiva, pues tenemos cosas volando. Los cortos de Bitcoin, por ejemplo. ¿Vale? A pesar de los pesares, mirad cómo están los cortos de Bitcoin. ¿Vale? Entonces, a la presión bajista está ahí. ¿Pero qué pasa? Que vemos que la volatilidad, ya hemos dicho, ¿no? Sube, 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 sube. Se amplía. Sube. Y cuando llegue un pico y haga un nuevo pico, que a lo mejor lo hace hoy o mañana. Cae. Tendrá que caer. O no. O mantenerse. Y empezar a hacer la contra que hay aquí. Es decir, el movimiento empieza a ampliar. Amplía. Y aquí vuelve a reducir hasta que vuelve otra vez al sitio, que volverá en cuanto haya otro chicharro. Y bueno, pues tenemos cosas por encima del 11%. Como Boston Protocol Fan, tenemos Neary Presets aquí en torno al 5,5. Ref, 4,74. Chiliz, 4,5. Mon, 4,5 también. Ethereum Classic, en torno al 4. 2,4 también. Rune casi 4. O sea, aquí está el mercado empezando a decir, oye, que a lo mejor hay un movimiento de confianza. Vamos a verlo. Así que lo único que cautela, ¿vale? Cautela, ¿por qué? Porque hasta que no confirmemos en diario esa ruptura y que todo puede ir un poquito más, más, menos, ¿vale? Aquí en diario es que tenemos que romper esta zona en 7308. La ruptura de esa zona. Pero ruptura con ganas. Al cierre y al cierre. No me vale que a las 3 de la tarde la ropa y luego a las 11 de la noche se nos venga abajo. ¿Vale? Porque mañana nos puede hacer, igual que hizo aquí, una vela verde y mañana nos hace... Y nos vuelve a meter aquí y nos hace el tonto. Porque tenemos el halving muy cerca, la escasez, más escasez todavía ya de la que hay, está muy cerca. Y esto es lo que realmente produce estos movimientos. Y lo que tenéis, de verdad, tenéis que entender todos que la escasez es lo que va a generar que esto haga patapum. Y no patapum a un burbujeo. Esto no es una burbuja, ni de coña, ni de lejos. Es otra forma de dinero. Dinero muy, muy duro. Te haríamos hasta ahora el oro, que es un dinero duro. Pero es que Bitcoin es un dinero muy duro. Es mi forma de verlo. Y luego ya me puedo equivocar, evidentemente. Esa es mi apuesta en cuanto a Bitcoin. Así que nada. Chicos, chicas. Muchas gracias a todos. Y lo que digo, siempre invertid con mucha cautela, guardad liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.